La historia de amor Hazme el amor Si supieran lo que pasa en el cuerpo de una mujer embarazada Esa especie de tremendo gran estallidos, monal Óyeme Tengo unas ganas locas de sexo Solo sueño con orgías Es horrible ¿No puedes hablar más alto? Creo que ese tipo del fondo no te ha oído No se tense Debo examinarla No me tenso, es que me duele Me han dado un gorrito de más Son para los pies, señor Vamos, un esfuerzo más Empuja más Eso es muy bien Empuja, empuja Eso es muy bien Del director del primer día del resto de tu vida No lo conseguiré Pues claro que lo conseguirá ¿Y si no me entiendo con ella? Créame, ella sabrá conquistarla No hay muchas madres que se resistan No tengo derecho a ser desgraciada Se supone que tener un bebé es lo más bonito del mundo, ¿no? ¿Qué coño te pasa? Ya no te reconozco Me siento tan sola No sé cómo seguir adelante He perdido la alegría No tengo nada más que dar ¿No cree que debería dedicarse un poco más de tiempo? Salir, quedar con amigos, divertirse, vivir, vaya Un feliz acontecimiento Una película de Remy B. Sansón La película de Remy B. Sansón